Irresistibles y deliciosos cupcakes que están rellenos de dulce de leche, quedan perfectos, acompáñame a hacerlos Comencemos con 175 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, la cual batiremos muy bien Para luego agregarle 200 gramos de azúcar sin dejar de batir Y luego de integrada continuamos añadiendo 4 huevos, también una cucharada de esencia de vainilla y mezclamos Después traemos un colador en donde vamos a tamizar 226 gramos de harina de trigo, media cucharada de polvo de hornear, una pizca de sal y eliminamos todos los grumitos Batimos y le agregamos 60 mililitros de leche y la integramos muy bien Lista la mezcla la llevaremos al refrigerador por una hora y pasado el tiempo armamos los cupcakes Llenamos 3 cuartas partes del molde, hundimos un poco en el centro, colocamos una cucharada de dulce de leche y cubrimos con un poco de mezcla así de esta forma Y horneamos a 215 grados centígrados por 10 minutos y después se baja la temperatura a 198 grados centígrados para cocinar por 10 minutos más y quedan súper deliciosos Si te gustó la receta compártela con tus amigos